y observábamos que, bueno, por las características de esta nueva variante de Omicron, que es seis veces más contagiosa que la Delta, que era a su vez 1260 veces más contagiosa que la original, indudablemente originaría, originó, indudablemente un tsunami de contagios masivos. Esto, por supuesto, se vio en todos los países al mismo tiempo. Entonces, en esa evolución que veníamos observando, encontrábamos que, contrastando nuestros modelos con los de los modelos de los países centrales, nos daba a nosotros el día 14, justamente, había una ventana allí, por supuesto, entre el 13 y el 17 aproximadamente, y el 15, que se podía producir el pico de la curva de contagios de Argentina. Y, efectivamente, fue el récord el día 14, 14 de enero. Entonces, encontrándose ya el pico en Argentina, indudablemente, esto estamos diciendo que en la mayoría de las provincias ya están encontrando su pico, algunas ya están bajando, otras, como San Juan, viene un poquito más atrasado, y, indudablemente, se iba a ver al principio con una baja del número de casos, para luego iniciar un descenso abrupto, así como se subió, se va a bajar. Pero lo importante es que se ha detectado ya el pico de contagio. Entonces, y bueno, y San Juan, nosotros lo veíamos, que la ola de San Juan comenzó 7, de 7 a 10 después que se inició en Argentina, es decir, sobre todo en las provincias de Córdoba, Santa Fe, y el AMBA, sobre todo el AMBA, y provincia de Buenos Aires. Y entonces, bueno, lo que se va reflejando en el país, eso lo vemos nosotros después en la ola de San Juan. Esto ya, este comportamiento, este patrón, se ha detectado también en las otras olas, en la primera y en la segunda ola, y no ha sido tampoco, ha sido exactamente el mismo patrón en esta ola con Ómicron. Y por lo tanto, entonces, si llevamos esa estadística, si llegamos a ese tiempo, entonces, como Argentina consiguió el pico sobre el 14, entonces San Juan estaría consiguiendo su pico entre el día viernes y el día lunes, hoy día. En ese periodo, debería, entre los 7 y 10 días, que es lo que estamos diciendo, debería alcanzar el pico de San Juan, y efectivamente, aparentemente, parece ser que el pico se consiguió, se obtuvo el día sábado. Probablemente hoy día, a lo mejor, vemos, no sabemos, pero en general, estamos transitando el pico, lo más importante es que estamos transitando el pico ya de este tsunami en San Juan también. Y por lo tanto, lo que vamos a ir viendo en los próximos días, es que va a comenzar a bajar, al principio lentamente, como lo está haciendo en Argentina, pero para luego, ya, digamos, bajar en forma significativa, y con la misma velocidad que se subió. ¿Eso por qué? Porque los índices o las tasas de contagio, el RT, en Argentina ya está cerca de 1, sabemos que cuando baja 1, se acabó la subida exponencial, por lo tanto, va a bajar significativamente, y la aceleración, que es otro índice que nosotros medimos, lo tenemos 4 días consecutivos a la baja en Argentina. Con lo cual, esta semana vamos a ver, seguramente, en Argentina, una significativa baja en el número de casos. Para continuar esto, como decimos, hasta las fechas que nosotros hemos planteado, más o menos, que son sobre el 20 de febrero, ya estaríamos abajo en la ola de Argentina, y seguramente un poquito más después viene San Juan, pero también sobre esas fechas. O sea que, para nosotros, estaríamos terminando esta ola sobre mediados de febrero, y fines de febrero, casi fines de febrero, eso es para el caso de San Juan. Gracias. 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 Gracias.